En el sur de la península coreana han comenzado los ejercicios militares conjuntos anuales de Estados Unidos y Corea del Sur, que resolve y fue aliguel, según un comunicado de prensa del Comando Conjunto. Debido al hecho de que el inicio de las maniobras coincidió con las reuniones regulares en las montañas de Kungang, Corea del Norte, entre familias separadas por la Guerra de Corea, 1950-1953, los aliados las llevarán a cabo de manera discreta sin la participación de bombarderos estratégicos nucleares y portaaviones nucleares, informa la agencia Yonab. Los ejercicios que I resolve, que concluirán el 6 de marzo, implicarán a 10.000 soldados surcoreanos y 5.200 estadounidenses, de los cuales 1.100 serán transferidos desde las bases militares extranjeras de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las maniobras a gran escala Foal y Gale, que también arrancaron este domingo, involucrarán al ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y las Fuerzas Especiales de los dos países y se desarrollarán hasta el 18 de abril. El número de tropas de Corea del Sur que participan en los ejercicios no se conoce. Por parte de Estados Unidos participarán 7.500 soldados, 5.100 de ellos transferidos desde las bases militares de fuera de Corea del Sur. Yung Yang, por su parte, ha mostrado en diversas ocasiones su malestar con la realización de estas maniobras de sus vecinos con Estados Unidos, y las califica como preparación para un ataque nuclear contra la RPDC. Sin embargo, los aliados insisten en que sus ejercicios militares son puramente defensivos. En las maniobras del año pasado participaron casi 220.000 soldados surcoreanos mientras que Estados Unidos trasladó al lugar sus portaviones nucleares, cazas de guerra este al T-22 y bombarderos B-52 capaces de transportar armas nucleares.